hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotar a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque la mejor país como trabajarla como registrar este registro aquí en derrotar a crisis en afiliado en esta parte viene un botón que viene vídeo ayuda le podemos pinchar y ver también lo que yo acabo de decir cómo poner los links como registrar o cómo trabajar la página etcétera etcétera trabajo del vídeo os voy a dar el link de derrotar a crisis afiliado y también debería dejar el post de este de este pago para que lo tengáis en cuenta he dicho esto iremos con la explicación de hoy hoy vamos a ir con otro pago de recibido por derrotar a crisis de egipter club de 200 dólares perdón entonces aquí como pone hoy vamos a ver el último pago recibido es un total de 200 dólares cobrado mediante el procesador de pago paypal y que ha sido enviado de manera instantánea o sea lo pide inmediatamente os lo manda este portal no es una ptc se trata de un portal gp gpt esto quiere decir que el dinero que vamos a ganar va a ser realizado realizando diferentes tareas algunas de las tareas son encuestas diarias ofertas como la que en numerosos portales ver vídeos escuchar la radio etcétera es verdad que a veces dependiendo de donde seamos por mucho que tratemos de hacer estas tareas no vamos a poder eso también es verdad entonces lo que sí tenemos que aprovechar son los diferentes concursos entre ellos uno de conseguir referidos vamos a ganar el 10% de lo que estos usuarios generen fiarse lo importante que es conseguir referidos y aquí en derrotar a crisis tenemos una herramienta que existe registra y es muy importante para conseguir referidos yo empecé sin nada y ya tengo más de 150 referidos es muy importante que empecemos a trabajar derrotar a crisis de una herramienta que no tiene nadie y en internet no existe entonces es muy importante que se registre llevado del vídeo lo voy a dar el link y os lo voy a facilitar para que se podáis registrar para que lo sepáis entonces la contención vamos a ver el pago de shift un telclus y pinche y aquí iréis un telclus podéis mirarlo pero al vídeo voy a ver también el popa que de lesión vistas aquí está el pago de 200 dólares como estoy viendo aquí justo es un telclus por paypal y aquí para registrarte en la web aquí en derrotar a crisis te dejamos unos botones unos botones por la web te recomiendo que siempre te registres en la página a través de derrotar a crisis para registrarte a través de la persona que te trajo derrotar a crisis es muy importante porque digo eso no es justo que alguien trajo aquí haga su trabajo y se registre a través mía es una gran familia y aquí registrarse siempre a través de la persona que os trajo bueno y dicho esto es el vídeo que yo quería enseñar el pago el último pago que ha recibido derrotar a crisis de hunter club una página que lleva muchísimo tiempo y los quería enseñar y hacer un vídeo para que lo veáis bueno dicho esto sí como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo subo los vídeos y debajo del vídeo hay una campanita que ha sacado nueva youtube le podemos pinchar y para que os llegue aviso cuando suba vídeo y también si no la vida hace esto que está para arriba pues le podéis dar que nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes con eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos un próximo vídeo venga adiós